Una noche oscura Caminaba la lluvia sin parar de pensar Miles de preguntas que acomían mi mente No me dejaban de atacar Y así fue que esa noche de pronto cambié Cuando vi el reflejo de la lluvia al caer Contra las gotas se pasaban las horas Bañando a la ciudad Mientras los vintos ahogaban el tiempo Para hacerlos y vagar Y los segundos me revelaban secretos De una vez más Y tras la brisa cantaba Acariciando humedad Música Esa misma noche conocía el vacío A la locura y a la ansiedad Ellas componían una vieja tonada Y le interpretaban que la lluvia Y su sonido era algo Contra las gotas se pasaban las horas Y el cielo lloraba Los rayos gritaban en la oscuridad Cuando la lluvia mojó Mi alma y mi mente Y ahogó mi temor Me mostró el reflejo de ayer Su mensaje y su creación Con paz y libertad Para la humanidad Cantar a una voz Hasta la eternidad Cantar a una voz Hasta la eternidad Con paz y libertad Para la humanidad Paz y libertad Para la humanidad Cantar a una voz Hasta el final